En el hogar de Fabiola Contreras, donde ella está pasando un momento difícil por el fallecimiento de su niña Lichanel Ovalle Contreras, apenas dos años de edad, una muñeca preciosa que falleció en el día de ayer en el hospital San Vicente de Pablo y según los padres hubo mala práctica médica. ¿Qué fue lo que pasó, señora? ¿Qué dice usted? Ellos le estaban inyectando un medicamento a la niña, porque la niña no tenía más nada, la niña salía bien. Lo que pasa es que ellos le estaban poniendo un medicamento que le daba taquicardia a la niña. Y ellos llamaron a la doctora Chetar y ella dijo que no podía ir. ¿La pediatra? La pediatra. O sea que un pediatra no la vio. No, nadie la vio. Lo que pusieron fue un viaje de aprendiz a ver la niña. Cuando usted la llevó, ¿qué tenía la niña? Fiebre nada más. ¿Y no le diagnosticaron otra cosa en los análisis? No, que salían bien los análisis. Entonces la doctora no me daba razón de que tenía nada y le pusieron una neumonía. La niña no tenía neumonía. ¿Qué tiempo duró la niña interna ya? Desde el sábado. Desde el sábado hasta ayer que murió. Entonces, estando interna aún así la pediatra no la vio. No. ¿No hubo un especialista que la vio? Sí, una sola la vio. Pero la que estaba de turno era la doctora Chetaro y le dijeron que tenían que mandar la niña para Santiago y ella dijo que no, que la dejaran ahí. ¿Y qué usted pide a las autoridades respecto a esta situación? Que hagan justicia con mi niña, que no fue un perrito que ellos mataron, que fue una niña. ¿Y los demás mismos de la comunidad conocen el caso? ¿Alguien más quiere decir algo? Que en el hospital hay un matadero. Ahí matan los niños, matan las personas. No hay, hay mucha inteligencia médica. Tienen que hacer algo porque esto no puede seguir así. No podemos llevar nuestros hijos al hospital. No podemos. Tengamos miedo. La comunidad está aterrorizada por la ratrería que hay en el hospital. ¿Qué nombre suyo es? Natividad. Gracias, señores. Muy triste este caso de esta preciosa niña de apenas dos años de edad y que según los padres murió por mala práctica médica en el hospital San Vicente de Paula, aquí en San Francisco de Macorís. Reportó Ramón Flores. Gracias. 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 Gracias.